Que si necesitan manos como las van a necesitar, se necesitan mentes lúcidas, como decía Rafael, que las van a necesitar y corazones ardientes que los van a necesitar, aquí está este equipo de compañeros y compañeras para apoyarles en todo lo que el país necesite, en todo lo que la patria suponga para recuperarla, para volverla a poner en el sitial que merece y para que seamos los individuos, las personas, los ciudadanos, los que estemos en el centro de las preocupaciones de lo público. Tal vez un poquito en línea de lo que decía Paola, compañeros y compañeras, un equipo de trabajo es muy potente, pero un equipo de compañeros y compañeras es invencible y esto es lo que tenemos que hacer fundamentalmente en estos días que faltan para que podamos tener a la primera mujer como Presidenta de la República, acompañada de la valía de Andrés, para que podamos, insisto, ponerle fin a la pesadilla que señalaba Marcela, porque no podemos más con la inseguridad, porque el país no puede más contra el desempleo, porque el país no puede más de ver sin que nos duela cómo está incrementándose la pobreza en cada uno de nuestros territorios, cómo cada vez son más espacios, esta es una lógica casi como de estos juegos de video, ¿no?, cómo se van tomando espacios territoriales, los grupos de delincuencia organizada y el país cada vez más, el Estado cada vez más retrocediendo a salvaguardar, entre comillas, lo mínimo y lo indispensable. Tenemos que cambiar, tenemos que volver a tener a la esperanza y al amor como el motor de lo que movilice a la sociedad y lo que movilice al Ecuador. Así que, compañeros y compañeras, a pesar de que creo que todos teníamos, como corresponde y como lo debemos hacer, trabajo territorial, modificamos para estar aquí, para estar presentes, para decirles a Andrés y a Luisa que cuenten con nosotros. Cada una de las parroquias, cantones y provincias vamos a recuperar junto con ustedes al Ecuador entero, pero lo más importante es que vamos a activar esto que otros han querido acallar y opacar, que es la fuerza de los ecuatorianos, que es la valía de las ecuatorianas, que es esta fuerza motora que hizo y que hace este país grande desde cada uno de sus territorios y cuenten ustedes entonces con ese compromiso. Finalmente, decirles, compañeros, también como un militante de la Revolución Ciudadana, porque cuando una autoridad solamente se convierte y se queda en autoridad, perdiendo su rol de militante, está haciendo el trabajo incompleto. Yo creo que nos corresponde en este momento entender que la militancia política es fundamental, que si no recuperamos el Estado en su conjunto es poco lo que podamos hacer desde cada uno de nuestros espacios territoriales. Por lo tanto, lo que nos jugamos en estos próximos días es prácticamente vida o muerte, y en estos casos termina siendo literal, de vida o muerte, o seguir alimentando los titulares que desangran y que destilan sangre, o volver a tener los titulares de obras, de escuelas, de hospitales, de inversión. Un paréntesis nada más. Hoy, y le contaba Andrés, le cuento a Luisa, porque creo que es importante que lo incorporen. Conversamos también con nuestro alcalde de Santo Domingo, solamente para que tengan una idea de cuando hay compromiso político. El gobierno nacional le entrega a las juntas parroquiales de Quito, que son 33, 12.9 millones de dólares cada año. Nosotros el día de hoy hemos entregado 15 millones de dólares a cada una, digamos, a las parroquias en su conjunto, para que juntos hagamos el trabajo territorial que corresponde. Así que, no les canso más. Creo que vinimos no a decir lo que creemos que hay que hacer. Vinimos a tomar nota de lo que es necesario hacer en estos cinco días, para que una vez, en estos ocho días, perdón, para que una vez, cuando tengamos a Andrés como presidente y a Luisa como presidenta, en cambio, juntos, llenemos la página, ¿no es cierto?, de que este país necesita, que debe ser, como lo ha dicho Luisa, una página de protección, de bienestar y de trabajo. Un abrazo fraterno, compañeros y compañeras. Gracias, mi estimado Pavel. La historia nos requiere, dice Pavel. Juntos vamos a levantar la patria. Y vamos a darle el micrófono a la provincia de donde viene nuestra presidenta, Maraví, con su prefecto, Leonardo Orlando. Muy buenas tardes, querida presidenta Luisa, querido vicepresidente Andrés, a nuestras compañeras y compañeros prefectos, alcaldes y alcaldesas, al presidente de la Conagopare Nacional, también orgullosamente de Manaví, de Charapotó, una de las parroquias más grandes y antiguas del Ecuador, a nuestros queridos asambleístas y asambleístas, viceprefectas y viceprefectos, vicealcaldes y vicealcaldesas. Qué gusto estar aquí y evocar las reuniones de gabinete territorial que lideraba nuestro compañero Rafael y con la extraordinaria organización, planificación y gestión a cargo de Luisa para llevar al territorio esas soluciones, escuchar a la gente con el alma y con el corazón. Y eso es lo que hemos venido haciendo los gobiernos autónomos descentralizados. En la elección del 2019 fuimos muy pocos, dos prefectos, Paola y quien habla, y pocos presidentes, presidentas de los gobiernos parroquiales rurales. No tuvimos un solo alcalde y alcaldesa. Esta vez son más de 50 y yo sé que se están sumando y gracias a los que se han sumado y prefectos también que esta vez fuimos nueve y que se han sumado para tener a través del Congope una articulación, un trabajo en equipo. Yo creo que las palabras que han tenido Marcela, Paola, Pavel, Wilson, también se resumen en la unidad, en el trabajo en equipo. Y yo creo que esa también es una gran diferencia con nuestros contendores, que aquí hay una experiencia de trabajo acumulada. Hay ese compromiso de honor y de amor de Luisa para todo su pueblo. Hay esa experiencia de haber servido durante una década ganada, de esa experiencia también de la articulación desde el gobierno central y el legislativo que tanto se va a necesitar para reinstitucionalizar este país. Y como lo dicen esas tres palabras, la protección, la protección de todos, empezando por los más vulnerables ante la inseguridad y la violencia. Pero ahora tenemos una amenaza que es generalizada o mayoritaria para la población nacional, que es el fenómeno del niño. Ya supimos lo que es enfrentar una pandemia en medio de un desgobierno. Y ya sabemos lo que es enfrentar la delincuencia, el crimen organizado, también en otro desgobierno. Por eso queremos ese liderazgo firme, ese liderazgo claro, ese trabajo territorial. Porque aquí están estos gobiernos autónomos descentralizados, que nos vamos a remangar la camisa y vamos a sumar todos nuestros esfuerzos, arrimar esos hombros y vamos a trabajar en unidad con ese liderazgo claro de Luisa y Andrés. Sabemos que hay muchos problemas en la caja fiscal, ocasionados por sus propios dogmas. Pero también sabemos cómo, como se lo hizo en los tiempos más difíciles en el gobierno de la Revolución Ciudadana, cómo se puede utilizar los recursos para tener una política de reactivación económica y generar obviamente esos espacios de liquidez tan necesaria para reactivar nuestra economía. Aquí estamos representados las provincias más grandes y en los cantones más grandes del Ecuador y por eso creo que tenemos casi todas las mismas problemáticas en nuestras provincias, en el caso de los municipios todavía hay muchas comunidades y familias que tienen un déficit de agua y saneamiento. Ya tenemos las nuevas cifras del censo. En nuestras provincias tenemos déficit de infraestructura vial y de sistemas de riego. Por eso necesitamos alguien con la experiencia de Luisa y Andrés para través del Banco de Desarrollo. Hoy, para un tema elemental, con nuestros cupos de endeudamiento, no podemos ni siquiera tener un programa ágil para adquisición o alquiler de maquinaria. No podemos ni siquiera ayudar. Y eso es algo que estoy seguro, porque se lo he escuchado a Luisa y Andrés, eso se resuelve desde el primer día y se resuelve desde la transición. Por eso la tarea que ya se ha ido dejando en cada visita de Luisa, la estamos construyendo para que nuestra población esté cubierta ante las amenazas del fenómeno del niño. Pero hasta ahora ha sido sin recursos del gobierno central y eso realmente es muy complejo. Pero aquí está este equipo que va a ser junto a los asambleístas y las asambleístas de la Revolución Ciudadana, van a ser ese brazo político en el legislativo y en el territorio que vamos a trabajar juntos como una gran familia de compañeros militantes comprometidos con nuestros territorios y con nuestro país para sacar adelante a nuestro amado Ecuador. Luisa, nos sentimos orgullosos también de que una mujer manavita, que viene de la ruralidad, orgullosamente de Canuto, uno de los cantones más grandes del Ecuador, el más grande de Manaví, que todavía en ese Manaví profundo, en ese Ecuador profundo, hay muchas desigualdades. La extrema pobreza ha crecido, sobre todo en las zonas rurales. Hoy tenemos que trabajar por aquellos más vulnerables. Todos los sectores vulnerables han ido perdiendo sus beneficios, los adultos mayores, las personas con discapacidad, la nutrición crónica infantil ha ganado terreno. Y eso, queridos Luisa y Andrés, van a tener todo este ejército de prefectos, alcaldes, de presidentes de juntas, parroquiales rurales, para que vuelvan esos convenios que se tenían desde el gobierno central. Por sectarismo, lo primero que hicieron fueron quitarnos los convenios del MIES, de los Centros de Desarrollo Infantil. Y eso estoy seguro que será la tónica del primer día. Trabajar con todos, sin sectarismo, y sobre todo pensando en los más vulnerables. Que puedan nuevamente los hospitales tener medicamentos, que puedan tener unas cirugías que hoy se programan para un año y que puedan tener, y con el apoyo sí, pero no que nos tiren la pelotita y que nos abandonen, que se puedan tener nuevamente los UPC, los UVC, los patrulleros, las motocicletas, se puedan tener el apoyo al pescador artesanal que hoy sufre la extorsión, la vacuna, y se sienten en abandono. Como se sienten en abandono los agricultores. Y eso, estamos seguros que una política pública activa, que busque el bien común, empezando por los más pequeños, por los más pobres, desde el primer día de tu gobierno, querida Luisa y querido Andrés, vas a tener este ejército y esta familia, este equipo de trabajo para llevar adelante al Ecuador, a ese puerto seguro del desarrollo. ¡Que viva Luisa González! ¡Que viva Andrés Arauz! Y hasta la victoria siempre, compañeros.